Pude que regresar, así el destino me fui a cambiar Aprendí del negocio al trabajar, de jefe el puesto fui a ocupar Sin más que hablar, lidero el mando y la empresa aumenta Las cuentas claras para continuar, el T-800 cargado a avanzar Generando y haciendo billetes, en el marmol sobra mercado y clientes Experiencia que nos hace fuertes, como entre el polvo expandiendo se mueve Y se va hasta el bizarrón querétaro, el corrido para el compa Cristian Y puro de la Z Records viejo Pa' progresar, paciencia y chingas que me fui a acostar Para mis lujos ahora disfrutar, brindando en mi Ford azul 90 Pa' festejar, un whisky, un rono, una caguamá En el antro, charreada o la playa, junto a mi junior para celebrar En mi hebilla la J y la S, honor a mi abuelo llevo presente Tejana y botas, mi estilo siempre, soy Cristian, él conta y me dicen jefe Música Música Gracias por ver el video.